Ingeniero Carlos Berna, señor Ministro de Salud, doctor Rubén Ojuéz, señor Subsecretario de Salud, señores Ministros de Desarrollo Territorial, directores, autoridades provinciales que hoy nos acompañan, señor Intendente Municipal, señor Fabián Zavala, concejales, autoridades locales, intendentes de localidades vecinas, mis compañeros de trabajo del hospital, doctor Pedro Novik, y toda la población, la comunidad de Doblas hoy aquí presente. Para nosotros, hoy es un día muy especial, la inauguración del hospital fue muy esperada por todos nosotros, por lo tanto, esto es una celebración, hoy es un día de celebración para nosotros. Entendemos que esto es la inauguración de una obra, una obra más, para nosotros muy importante. Pero que tiene que ver con la descentralización, que tiene que ver con gestión y decisión política. Tenemos un gobernador que ha tenido la decisión política y ha gestionado junto al Ministerio de Salud y al Intendente Municipal, para que hoy estemos inaugurando el hospital. Un hospital que ha sido refaccionado en una parte y ha sido ampliado en otro sector. Vamos a contar con consultorios nuevos, con una sala de rayos totalmente equipada, con equipamiento inmobiliario prácticamente nuevo. Y para nosotros es un orgullo contar con este hospital que va a brindar servicio a esta comunidad. Así que, humildemente, señor gobernador, en nombre de toda la comunidad de Doblas, le agradecemos que haya concretado esta obra tan importante para nosotros. Y renovamos el compromiso de seguir trabajando con el modelo integral de salud propuesto por el señor Ministro de Salud, el Ministerio que siempre nos acompaña, nos apoya, nos indica el camino. Bueno, agradecer a todo el equipo de salud que ha estado comprometido con esta obra. Y agradecer al Intendente Municipal por su apoyo incondicional, su colaboración permanente y por el trabajo articulado que hacemos día a día en pos de la comunidad de Doblas. Así que, sencillamente y profundamente, agradecerle esta gran obra y comprometernos a seguir trabajando. Muchas gracias.